Ahí está, ya los agarré. Solo las seis y nos salió bien. Sí, todos salieron bien. Si lo va a ver, pues si lo ponemos ahí de internet. Ah, bueno. ¿Y le vamos a enseñar a los camarones? Silver, por lo que no llevamos, aquí te lo voy a llevar a la cámara. ¿Grabando algo? Sí. ¿Qué pasó? Solo Agustín no había salido. Sí, eso lo dejo. Yo soy aquí. Ahí está. La bonita está muy feo. No lo voy a reunir, por favor. Ah, pues nos volteamos para acá. Hola, hola. Ay, no vamos a ir a pagar el celular. ¿No vas a ver? ¿Tú un trabajador? No, no vamos a ir a pagar el celular. No, no vamos a ir a pagar el celular.